Hola amigos, bienvenidos a mi canal, si no me conocen yo soy Isabel y para el video de hoy quería mostrarles mi look para todos los días este realmente no es un look que yo me hago todos los días porque todos los días me da pereza maquillarme pero lo hago cuando quiero como verme un poquito más bella de lo normal bueno, yo voy a empezar por mi bloqueador, este es el paso más importante de cualquier rutina el que yo uso es el aloe soothing sun cream de Cosrx yo me lo pongo por toda la cara y también en el cuello porque sufro dermatitis y es muy importante que el sol no me dé en el cuello la base que me voy a aplicar es la Fit Me de Maybelline esta me parece una base súper buena para echarse todos los días si a ustedes les gusta un poquito más de cobertura yo normalmente no uso base todos los días pero esta está muy bien para cuando quiero verme un poquito más arreglada lo siguiente es mi corrector que este es el de Makeup Revolution la verdad este no es un corrector muy bueno para todos los días me parece a mí porque es un poco seco pero igual me gusta porque me da muy buena cobertura yo normalmente no me sello la cara pero ustedes están en todo su derecho de hacerlo yo sigo con el bronzer, este es el City Bronzer de Maybelline y lo que hago para que no se me vea parchado es ponérmelo por toquecitos con la brocha no arrastro la brocha sino que le doy como pequeños golpecitos me lo pongo en todo el perímetro de la cara, en la nariz y debajo de la mandíbula para eliminar ese double chin que se me hace a veces como no me sellé la base se me cuartea como en las líneas de expresión entonces simplemente me paso otra vez por esos lugares que están arrugaditos sigo con mi bronzer y una brochita muy pequeñita y ahora lo voy a usar de sombra para darle un poco más de definición a los ojos para las cejas estoy tomando el Micro Brow Pencil de NYX yo normalmente no me hago las cejas con este lápiz sino con el trío de BH pero es que ese lo uso demasiado en los videos entonces quería mostrarles algo diferente no tomo el lápiz y me relleno la ceja completamente sino que voy como pelito por pelito y con la parte de atrás que es un cepillito voy peinando y difuminando todos los días uso el iluminador Pure Note de Essence en el tono Be My Highlight lo amo, de verdad, no he encontrado un iluminador que se le parezca me lo pongo en todas las partes altas de mi cara como las mejillas, la nariz y encima de los párpados me encanta eso porque me ahorra un montón de pasos poniéndome sombra para mí es súper importante encresparme las pestañas y esto otra vez no sorprende a nadie creo porque estoy usando el encrespador de Atenea que amo para la pestañina estoy usando una que casi nunca uso que es la Too Faced Better Than Sex esta me gusta pero creo que no es para todos los días porque se empieza como a caer a pedacitos y eso la verdad es como un pet peeve que tengo con las pestañinas pero bueno, la quería intentar y la verdad el efecto queda es muy muy bonito ahora voy a tomar mi lip balm favorito este es de Jack Black que es una marca que la verdad nunca había escuchado pero lo probé y me encantó para mí es el mejor lip balm del mundo se los recomiendo muchísimo si pueden comprar quería hacer un ensayo y probar este Vanillic Lip de Glossier con este look pero la verdad me pareció que es un poco escandaloso para ir a reuniones o algo así entonces no sé, lo probé, me gustó pero no me mató entonces simplemente probé otro labio después y ahora estoy usando el labial de Essence Matte 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 que la verdad no me es el tono disculpenme por sonarme la vida pero se me cayó el sticker me lo pongo a golpecitos por los labios y deja un efecto muy bonito en los labios súper natural y listo eso es básicamente todo el look este definitivamente es el video más corto que he hecho en mi vida espero que lo hayan disfrutado y si les gusta este nuevo formato de videos cuéntenmelo en los comentarios por favor yo me divertí muchísimo haciéndolo chao, besitos 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 chao, besitos